Música Me dedico al teatro y al arte cincense, hago todo tipo de malabares, acrobacias, todo lo que tenga que ver relacionado con el circo. La situación es que como artista callejero también estudio en la facultad, estoy cursando la carrera de licenciatura en arte dramático, son los cuatro años para seguir, para poder existir un poco más. No, somos artistas callejero, existimos y estamos con nuestra voz dando nuestro arte y regalando amor al mundo. Sí, el arte callejero existe, el arte callejero existe y vive. Yo soy artista callejero, semaforista de hace siete años y de hace siete años que vivo el arte callejero. Y sí, creo también que fue toda una tomada de pelo pensar y decir que no hay artistas callejero o querer manipular a todos los artistas que no se puedan. Sí, existe desde los trovadores, desde la edad media, desde los bufones, existe hace mucho y nunca, nunca va a morir. Primero es una expresión de lo que nos nutre cada día, que nos estén limitando a lo que nos condicionen para tomar agua. Son como cosas que me parece que son absurdas en estos tiempos. Hay muchas mejores ideas para integrar o para hacer crecer una ciudad y verla linda. Y no es justamente dejando el arte de lado. No, 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 no.